Me llamaron a las 4 y media, un aviso de alerta que estaban los de allá, mucha policía en el pozo, necesitaban gente, ayuda, como a la media hora regresaron otra vez al pozo y vieron y se fueron. Ya habían como 3 bucetas, 2 carros, mucha policía. No significa algo bueno para el pueblo, porque estamos viendo cosas que no habíamos visto muchos años. Toda mi vida he vivido aquí, nunca he visto eso, tanta policía en este pueblo, nunca, primera vez. Sí, tengo, estoy usando el agua y para mí todo está bien, pero no sé por qué ella quiere tomar el agua. Como todos los pueblos que llega el verano y siempre llega poquita agua, pero es algo normal en todo el país. Gracias. Gracias.